¡Qué tal Franky Amigos! Bienvenidos a una Franky Aventura más. ¡Qué tal Franky Amigos! Se habían encargado de secuestrar a la esposa de un hacendado bastante rico. Muchos dicen que por la maldad del mismo hacendado, es decir, que trataba muy mal a la gente y bueno, pues ellos para desquitarse eran supuestamente pues espiones o espiones de este hacendado. Y pues bueno, por desquitarse decidieron secuestrar a su mujer para pedirle un buen rescate. El hacendado contrata a unos charros que en aquel entonces formaban, o no sé si todavía forman parte del ejército mexicano, pues bueno, para que los rastreara y acabara con ellos. Cosa que terminó sucediendo. El trato era pues un pago de cierto dinero, que en aquel entonces pues era oro y plata lo que se manejaba. Y un porcentaje de lo que se encontraron en la guardia de los bandidos para los charros. Pero bueno, cuando los charros terminan con estos bandidos se cuenta que no encontraron absolutamente nada de lo que habían robado estos hombres. Por lo cual, bueno, pues después de acabar con ellos se quedaron por aquí un tiempo y terminaron destruyendo pues las chocitas. Eran jacales de piedra en los que se escondían estos bandidos en este lugar. Que bueno, pues es de difícil acceso aún a la fecha y si se fijan está rodeado de maleza. Por lo cual, bueno, pues era muy difícil ubicarlos en aquel entonces. Ya que bueno, pues no existían los helicópteros, ¿verdad? Para empezar. Pero bueno, pues se dice que se quedaron los soldados por aquí un tiempo buscando ese tesoro. Y pues bueno, terminaron hasta destruyendo las chozas. A estos hombres los matan y los cuelgan en uno de estos árboles antiguos, no sé en cuál de todos. Y bueno, pues se los dejan que se descompongan hasta que caen solos. Existían unas ermitas, también cuentan que venían unas ermitas hechas de piedra con su cruz y todo. Pero que bueno, pues por el pasar del tiempo terminaron destruyéndolo a la misma gente. Así que bueno, mis amigos, vamos a comenzar con esta búsqueda. Espero que la disfruten. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Miren. Precioso, mis amigos. Continuamos. Bueno, reque amigos, continuamos con nuestra búsqueda. Y bueno, pues ese anillo está precioso, amigos. Y bueno, pues sí combina un poco con la época porfiriana. En la época porfiriana, amigos, Porfirio Díaz estaba obsesionado. Con, va a copiar varias cosas para México. Entre ellos el ferry o el tren vía que había por toda la República Mexicana. Eran los camiones de antes, los tren vías. De hecho aquí en Jalisco había muchísimas rutas de tren vía. Entonces, todo ese estilo clásico de por allá, él lo trajo a México. El ferrocarril también fue una de las cosas que este señor trajo desde Europa. Le encantaba. Le encantaba. Miren. Por aquí un tono. Aquí. Aquí, a ver, vamos a poner el ping puinter. Por aquí. Por aquí nos está dando un tono, mis amigos. Entonces, como les comento, este señor estaba obsesionadísimo con Europa. Y había muy buena relación hasta eso en aquel entonces. El país era próspero, pero porque los ricos eran muy ricos y mantenían callados a los pobres, que eran bastantes. Los hacendados controlaban relativamente todo el país, obviamente ayudados por él. No sé que si eras amigo de Porfirio Díaz, probablemente tú fueras rico, porque era muy, muy, muy bueno con sus amigos. Miren, yo buscando por acá, fíjense. Vean dónde está. Chequen esto. Monedita. Excelente, amigos. Excelente, miren. Acabamos de encontrar 10 centavos del resplandor 0720. 1906. Monedita de platita. Muy bonita moneda de plata, mis amigos. Muy, muy, muy bonita. Con su pátina bien marcadita, miren. Preciosa moneda, mis amigos. 10 centavitos plata. Bueno, pues ahí van ya dos tesoros buenos, ¿eh? Ese anillito. Y esta gran monedita. Preciosa. Vean qué bonitos diseños hacían, amigos. Ojalá siguieran circulando de plata. Porque de esa manera nuestra moneda tuviera un valor por su metal. Y sería más difícil que cayera el precio. Pero bueno, por algo ya nos hicieron. Continuemos. Bueno, mis amigos. Continuamos con nuestra búsqueda. Y chequen. Aquí donde sacamos la moneda de 10 centavos plata. Aquí. Bueno, continué en la búsqueda. Y acá. Saqué otro tono, miren. Chequen, ¿eh? Bien pegaditos. Aquí estaba la moneda de 10 centavos de plata. Y aquí tenemos otro tono. Bastante bueno. 74. Y bueno, pues bien agudísimo, amigos. Así que. Vamos a ver. ¿Y qué sacamos? Hay que quitar el zacate. Y vamos a meter otra vez el aparato. Ya subió más el tono, mis amigos. Tono agudo y alto. Eso es buenisísimo. ¡Buenisísimo! Está bueno. Ojalá que salga buen objetivo. El tono es esperanzador, ¿eh? Bastante. Chequen. Chequen eso. Chequen eso. ¡Rayos! Vean esta belleza, amigos. Nada más que creo que le di con el pico, ¿eh? Creo que le di con el pico, miren. O no sé si ya lo tuviera. Ese golpe, pero... Lo más probable es que se lo di yo. Vean esta belleza. Otra monedita de 10 centavitos, amigos. Plata. Déjenle quito la pátina. Miren. Creo que sí le di un pequeño golpe, amigos. Lamentablemente. Miren. Ahí se ve, miren. Lo bombachado, miren. ¿Ya vieron? Sí alcanzó a dar un golpe. Pues ni modo. Y bueno, pues es otra monedita, amigos. 10 centavitos. 1905 esta. Esta es del 1905. A ver. Sí, efectivamente, 1905. 10 centavitos plata. Ahí está, miren. Lamentablemente, pues lo golpeé. Y vean, estaban relativamente juntas. Aquí estaba una. Y acá estaba la otra. Entonces, muy probablemente se le tiró a la misma persona. Y bueno, pues es comprensible. Son unas muy pequeñitas, miren. Muy, muy pequeñitas. Y bueno, pues ya. Dos objetivos muy buenos. Dos moneditas de plata. Preciosísimas, mis amigos. Continuemos. Bueno, mis amigos. Continuamos con nuestra búsqueda. Y ya encontramos otro bonito tono. Miren. 68. Bien agudísimo, mis amigos. Aquí la tierra es muy dura, ¿eh? Bastante. Bastante, bastante dura. Seguimos teniendo el tono ahí. Miren, miren, miren nada más. Miren nada más. Chequen eso. Monedita. Cinco centavos monograma, mis amigos. Cinco centavitos monograma. Ahí está, miren. Aguilita de Pechowski. Vientos. Vientos, amigos. Ahí vamos. Una de un centavo y una de cinco centavos. Monograma. Bonitas monedas. También porfiriana, mis amigos. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí van los objetivos. El día de hoy nos está yendo bastante bien en este precioso lugar. Así que, bueno, pues no hay que quejarse. Continuemos. Bueno, mis amigos. Continuamos con la búsqueda. Y aquí donde está el montón de piedras. Donde se supone que estaba el jacal. Nos hemos encontrado un tono muy bueno, miren. 53.70 Bastante agudo, amigos. Así que, bueno, vamos a ver qué sale de este punto. Bastante piedrita, eh. Mucha piedrita. Voy a poner la piedrita en un solo punto. Miren. Apenas les iba a decir que iba a poner la piedrita en un solo punto para la tierra para que no se me perdiera el objetivo. Chequen esto. Chequen esto, mis amigos. Vean qué belleza acabamos de encontrar. Excelente, amigos. Moneda española. Mil setecientos cincuenta y uno. Vean qué preciosidad. Estas monedas, amigos, son bastante antiguas. Los primeros registros de actas de nacimiento de México son de mil quinientos. Y, bueno, de lo que da Nueva España. Este es de mil setecientos cincuenta y uno. Una columnaria. Ahí está, miren. Excelente, amigos. Preciosa monedita, eh. Preciosa monedita. Vean nada más qué belleza. Ahí está el escudo español, miren. Preciosidad, mis amigos. Le acabamos de pegar a un tesoro muy, muy antiguo, amigos. Una pieza preciosa. Muy bonitas, mis amigos. Pues ahí está, miren. Este hasta ahorita va a ser el tesoro del día de hoy. Acaba de ganarle a todas. A todas las moneditas, amigos. Vean nada más. Continuemos. Bueno, reque, amigos. Continuamos con nuestra búsqueda. Y esa monedita columnaria, la verdad es que estaba preciosa. Está preciosísima. Muy pocas salen de ese tipo de monedas. No digo que no salgan tan fácil, pero no salen mucho, amigos. Así es de que, bueno, pues le acabamos de pegar a un objetivo muy bonito y muy antiguo. De 1700. Imagínense nada más. 1700. Buen tono, mis amigos. Buen tono aquí, miren. Vamos a ver qué sale, mis amigos. Este tono está muy bueno. Ah, piedra. Me cayó en los ojos. Me cayó en los ojos. Piedruski. Me voy a sacarla. Perdimos el tono, amigos. Perdimos el tono. Pero, ¿qué pasó? Amigos, ese era un tono bien fijo. Vamos a ver alrededor de todo esto para ver si no brincó. Porque ya me ha pasado, amigos, que les das, y más ahorita que estaba la piedra, y brincan. Miren, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Brincó. Sí, es que la piedra hace que reboten, amigos. Centavito monograma. Ahí está. 1915, amigos. Y en muy buen estado, ¿eh? Bastante bien conservada. Ahí está, agilita de pecho, igual que las de plata. Excelente, amigos. Pues otra buena monedita de la época de Porfirio. Continuemos. Bueno, Frank, amigos, vamos con los tesoros del día de hoy. El día de hoy nos fue excelentemente bien, miren. Salieron bastantísimas monedas. Y la verdad es que muchas muy buenas. Vamos a comenzar por las menos buenas, que es esta de 10 pesos de Miguel Hidalgo y Costilla. Creo que es de seis lados, si no estoy mal. Y bueno, pues, monedas comunes de níquel o cuproníquel. Que bueno, pues, a la fecha se venden por kilos. Después tenemos esta preciosidad, amigos. Una monedita de 20 centavos. 1944. Y cuatro de la pirámide, amigos, también. Estas son de cobre. Y bueno, pues, su diseño es el único muy bonito que tienen. Después vamos con estas dos de aquí, miren. Tenemos aquí un centavito monograma. Y otro arriba. Centavitos monogramas porfirianos. Esta es de 1915. Y esta de 1939. Ahí está, miren. Ahí están los monogramas. Preciosas monogramas, mis amigos. Luego tenemos esta de cinco centavos monograma. Esta ya no se le ve ni la fecha, pero vean el tamaño que tiene en comparación de las de a centavito. Y bueno, pues, aquí tenemos dos gemelitas. Diez centavos plata. Y bueno, pues, creo que en las monedas este fue el tesoro del día de hoy. Una columnaria de mil setecientos, amigos, miren. Mil setecientos cincuenta y uno. Moneda española. Preciosidad, mis amigos. Y bueno, pues, la joya del día de hoy. Aquí está, miren. Un bonito anillo. También parece porfiriano. Ahí dice que, bueno, pues, estos fueron los hallazgos del día de hoy, amigos. Muy buena cacería de monedas el día de hoy. Bueno, fecha, amigos. La verdad es que el día de hoy me la pasé excelentemente bien. Sacamos muy buenos objetivos, bastante antiguos. Y algunos bastante valiosos. Las moneditas de... La monedita española de mil setecientos son bastante coleccionables. Así que, bueno, pues, la verdad es que nos fue excelentemente bien. Espero que ustedes también hayan disfrutado de esta bonita búsqueda. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. ¡Suscríbete al canal!